Vení, vení Tronco Tronco Tronco, tronco Vení, adentro Ay, me está dejando re pegada Para decir, este animal Es totalmente La gente me está mirando Lo están maltratando Y lo que la gente no sabe Es que él llora para ir a Petmar O sea, la tienda de animales Tronco Tronco Vení Ya vamos a llegar a Petmar Tronco, vamos Y les voy a mostrar Porque llora Estamos llegando a Petmar Que es exactamente allá Ya vamos a llegar Mijo Y después dicen que los animales Son animales Lo que no es saber tener Un animal En mi vida Sí, porque a mí me gusta Venir a Petmar Mamá, déjate de creer ¿No ves? Ahí está Petmar Y el tipo está mirando Para Petmar Vamos a estacionar Y hemos llegado Vamos A Petmar Sí Sí Sí